Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy te traigo un video sobre la adjudicación de contrato del Metro de la 80 de la ciudad de Medellín. La unión temporal Metro de la 80 tendrá la enorme responsabilidad de hacer realidad lo que es denominado como el proyecto de infraestructura más importante de Medellín en los últimos 25 años, el Metro de la 80. El martes 18 de octubre se adjudicó el contrato de obras civiles y suministro de trenes de este proyecto, el cual tiene un presupuesto de 105 millones de euros para la compra de trenes y alrededor de 1,3 billones de pesos para las obras civiles y relocalización de redes de servicios públicos. Ambos valores constantes del año 2020. Este consorcio fue el único que envió una propuesta para construir el Metro de la 80, lo que generó una polémica en la ciudad debido a la falta de oferentes. Sobre esta adjudicación, el gerente general del Metro de Medellín aseguró que un equipo de expertos del Metro conformado por 27 profesionales evaluaron la oferta y determinaron la habilitación de la unión temporal. Estos profesionales son los mismos que han evaluado otros proyectos de ciudad que se han ejecutado exitosamente en los últimos 18 años en la expansión del sistema Metro. Son profesionales idóneos para este tema. Y es que parte de las críticas y preocupaciones de algunos es que en dicha unión temporal esté la empresa Engil Colombia SAS, que está salpicada por un escándalo en la construcción de colegios que nunca se entregaron. Asimismo, el Metro aseguró que verificó en todas las instancias legales necesarias para determinar que no existe ninguna inhabilidad, incompatibilidad u obstáculo legal por parte de la unión temporal sin encontrar razones que le impidan seleccionar la oferta prestada. El Metro también aclaró que se establecieron condiciones especiales en temas legales, técnicos y financieros para proteger el proyecto de algún posible incumplimiento. Así las cosas, en los próximos días se podría firmar el contrato y antes de concluir este año se firmará el acta de inicio para contar a partir de ese momento 78 meses de ejecución del proyecto, que iniciará en la zona norte de Medellín y estaría listo en su totalidad en el año 2027. En el primer trimestre del año 2023 estarían comenzando las primeras obras relacionadas con la relocalización de redes de servicios públicos en el tramo priorizado entre la estación Caribe y Floresta. Recordemos que el Metro de la 80 tiene un costo estimado de 3,5 billones de pesos los cuales serán financiados en un 70% por la nación y un 30% por el municipio. Este Metro tendrá 13,25 kilómetros, 17 estaciones y la capacidad de movilizar diariamente a 179.400 personas. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Hasta un próximo video.